Hola, soy Mercedes, vuestra contadora de cosas y de casos, y hoy he venido a hablaros de una mujer que cuando la conocí me fascinó. Y esta mujer es Juna, fue el nombre por el que se la conoció popularmente. Su nombre verdadero era Jevgenia Sardis, y en los últimos tiempos ya de adulta se la conocía como Jevgenia das Vietasvili. Esa mujer nació en 1949 y nació en un contexto tremendo para ella. Probablemente si hubiera nacido en otro sitio su historia sería muy diferente, pero fue la que fue. Entonces os voy a contextualizar un poquillo y nos vamos a ir tras la Segunda Guerra Mundial. Stalin decide anexionarse un grupo de repúblicas independientes que había y se las anexiona a Rusia y consigue organizar lo que en aquel entonces era la Unión Soviética. La Unión Soviética en aquel entonces era la Unión Soviética como representativa del comunismo y estaba Estados Unidos como el bloque capitalista. Ahí empieza la Guerra Fría y en la Guerra Fría no solamente había un afán por conseguir ganar la carrera espacial, había más cosas. Entonces estudiaban sobre todo agentes con dones especiales. Era una forma de reclutar a gente con unas habilidades especiales que podía llegar a conseguir información por visión remota o incluso de provocar fuegos a distancia, la piroquinesis que se llama, o incluso de llegar hasta matar. De ese momento se conoce o salen a relucir nombres como el de Nina Kulagyina, que fue bastante famosa y fue bastante estudiada por parte de los soviéticos. No sé, no sé el uso que darían o harían de ella, porque eso sí que no se va a saber. Y nada más. Bueno, pues en todo este contexto aparece un hombre que se llama Yubas Sardí, que era iraní, que era iraní, de origen asirio, que con la guerra que había en su país se traslada hacia la Unión Soviética. Se traslada junto con parte de su familia a la zona del Cubán, una zona que está cerca de Georgia y de Ucrania. Y allí se instalan en un pueblito y este hombre conoce a una joven que se llama Ana. Ana se casa con él, se enamoran, se casan y tienen una hija. Esta hija es Juna, Jepkenia Sardís. Tiene un segundo nombre, pero es que eso ya es imposible de pronunciar. Hay demasiadas consonantes para mí. Bueno, pues esta niña es una niña especial desde que nace, porque curiosamente los genes de su padre salen a relucir tremendamente. Tenía un pelo súper negro y muy encrespado. Tenía rasgos iraníes, pero no solamente lo que hereda de su padre, sino que además, tanto su padre como su abuela tenían dones especiales. El rechazo de Ana, de la madre, produce un acercamiento mayor por parte del padre para protegerla. A todo esto la niña hace unas cosas rarísimas para su edad y para, pues eso, para algo que está dentro de la normalidad. Esta niña, pues un día se levanta para ir al colegio y aterrada le dice a su madre, mamá, mamá, las casas se van a romper y va a morir mucha gente. La madre, que ella, desde que la tuvo en sus brazos por primera vez, la rechazó totalmente encima. Esas cosas pues no ayudaban mucho. Le dijo, anda niña, vete al colegio y déjame en paz. Su padre la escuchó, se acercó a ella, indagó cómo había visto aquello y demás. Bueno, el caso es que la niña llega al colegio y empieza a contarle a sus amiguitos, niños de cinco años, estamos hablando, empieza a decirles que, bueno, pues que las casas se van a romper y que muchos papás y muchas mamás van a morir y, bueno, pues los niños empiezan a llorar. Hay una niña que les está diciendo que papá y mamá van a morir, o sea. Entonces, pues ante tantos niños llorando y demás, pues se acercan los profesores, se acerca al director del colegio y ven que es que los niños están llorando por lo que Yuna está diciendo. Bueno, avisan a los padres, les regañan, les dicen que cuiden mejor de su hija y la mandan para casa. Bueno, pues esto no tendría mayor importancia, más allá de, pues eso, de que fuese una imaginación de la niña, un mal sueño, sino que tres días después se da un terremoto en la zona del Cubán que alcanza al pueblo donde viven ellos. Es verdad que no fue tan catastrófico como decía Yuna, pero sí es verdad que hubo muchísima pérdida material y hubo alguna que otra muerte. A raíz de ahí, a la madre de Yuna la empiezan a llamar madre de la bruja, empiezan a decir que Yuna es una bruja, y bueno, pues las cosas se caldean un poco en el pueblo sin ir más allá, eso sin contar con que encima el padre era iraní. Pues se complican un poquito más. Pero bueno, el padre de Yuna, por su personalidad, era un hombre bueno, tranquilo, y sí es verdad que era bastante apreciado dentro de lo que podría haber un... Bueno, pues hoy lo llamaríamos racis... Es que no sé si se pueden decir estas palabras en YouTube, entonces lo dejamos ahí, todos sabemos de qué estamos hablando. Bueno, el caso es que esta es una de las cosas, otra, pues como Yuna no tenía muchos amiguitos, que se diga, pues iba mucho con su padre, tenía muy buena relación, y siendo chiquita todavía, iban un día andando, paseando, y lleva mucho rato ya andando, y bueno, pues este hombre se da cuenta que su hija está cansada, está cansada y decide subirse la hombros, con las manitas aquí, las piernecitas a la cintura, y Yubá Sardí había huido de la guerra de Irán, de su país, y cuando salió de allí venía con un trozo de metralla en la espalda, en las lumbares en concreto. Eso le hacía que en muchas ocasiones se tirara hasta días sin poder trabajar, sin poderse mover de la cama. Y en ese momento que sube a la niña a la espalda, nota ese latigazo tan tremendo de dolor, pero espera que se le pase un poco y tira. Con su dolor empieza a seguir andando con la niña de camino a casa. Al poco tiempo empieza a notar un calor excesivo en toda la espalda, y se vuelve, se mira a la niña y la niña está mirándole, riéndose, y él le dice, Yuna, ¿qué pasa? Y la niña le dice, no sé, papá, hace mucho calor. La visión era, todas las visiones de estas cosas eran las de una niña pequeña, ella no entendía nada, le hacía gracia, sencillamente. Total. Que siguen andando, siguen andando, y cuando ya baja la niña, él nota que está mucho mejor, a pesar de haber estado andando un trayecto grande con la niña encima. Y la niña le mira y le dice, ¿cómo estás, papá? Y él le dice, estoy bien. Empieza a ir de un lado para otro, no nota ningún dolor, no nota nada. Y es cuando él se da cuenta de que la niña no solamente tiene visiones, sino que además tiene un poder curativo sobrenatural. Esta niña va creciendo, el padre la ayuda, o sea, la lleva a ayudar a bastantes personas del pueblo, pero todo porque él sabía que la niña tenía que desarrollar aquello que tenía para que cuando fuese mayor pudiera hacer mayores cosas. Entonces la lleva a curar a gente del pueblo, que él sabía que podía ayudar, gente desfavorecida, que estaba enferma. Y la niña de forma intuitiva, sin que nadie la dijera, tienes que hacer esto, pues la niña lo que hacía era, nunca tocaba, siempre ponía las manos alrededor y hacía un movimiento muy característico que se hizo famoso, que era girar las manos pero sin llegar a tocar al paciente. Al mismo tiempo canturreaba una cancioncilla en Asirio que le cantaban su padre y su abuela paterna. Y esto era el rol que a ella la hizo famosa en sus curaciones. Bueno, pues la niña crece y se va a Rostock, al instituto técnico, para estudiar. Pues debía de ser algo, lo que hoy debía de ser imagen y sonido, pues para trabajar en la televisión. Pero ella no termina aquello. No termina aquello porque había algo que no le enganchaba allí. Y entonces la niña vuelve y es cuando el padre le dice que se podía entrar a estudiar medicina porque el padre, para el padre era importante que ella desarrollase todo aquello y donde mejor que en un sitio donde siempre hay pacientes, siempre hay gente enferma. Entonces intenta que entre en la universidad de medicina empieza a estudiar allí y empieza, cuando va a hacer las prácticas, pues bueno, de forma natural le sale a ayudar a los pacientes y empieza a ganarse la fama de bruja. Era muy querida por los pacientes porque ella les aliviaba muchísimo, pero por otra parte empieza a ganarse una fama de bruja y esta fama llega hasta altas esferas de la universidad y de los hospitales donde ella iba a ejercer las prácticas. Hasta tal punto que cuando termina sus estudios y se tiene que presentar al examen final, pues había como una especie de tribunal. Estaba el director médico y había más gente que formaba parte de una especie de tribunal que la ponían unas pruebas para ver si le daban el título. El jefe médico era un poco patán y decidió, aparte de que se debió de sentir bastante amenazado por ella, claro, y decidió ridiculizarla y sacarla. Entonces, ¿cómo lo hizo mejor? Pues la llevó a urgencias, la pusieron un paciente que acababan de entrar, acababa de entrar por urgencias, con una herida enorme que precisaba de una sutura tremenda y se lo ponen por delante y le dicen, bueno, le dice a este hombre, bueno, como tú eres mágica, eres una curandera mágica, no te va a resultar problemático curar esta herida. Entonces, tienes que suturar la herida, pero no te vamos a dar ni hilo ni aguja. Tú eres mágica. Ella en ese momento sintió que todo se le venía encima porque ella nunca había hecho algo así. Entonces, ella había curado a sus pacientes por dentro, pero no por fuera. Entonces, en ese momento recordó las palabras de su padre. Su padre le decía que sus poderes crecerían, incluso que creciendo atraerían a otros poderes más. Y en ese momento supo lo que tenía que hacer. Entonces, cogió ambos bordes de la herida, los juntó y empezó a canturrear la canción que siempre cantaba. Claro, cuando la escucharon hacer eso, las risotadas, las burlas, todo, pues ella consiguió apartarse de todo eso y curar esa herida. Cuando soltó aquello, aquello estaba suturado. Sin aguja ni hilo. Entonces, pues, nada, tranquilamente, a este señor no le quedó más remedio que darle su título y decir, venga, bonita, tira para otro lado. Yo supongo que, porque de esta mujer hay muchísima información a nivel público, pero luego hay como lagunas de las que no se sabe nada. Yo doy por supuesto que esta mujer, después de aquello, trabajó en algún hospital y fue en esa época cuando conoció al amor de su vida un señor que se llamaba Víctor Dasvitasvili. De hecho, a ella, a partir de ahí, se la empieza a conocer públicamente como con el apellido, no de su padre, que era Sarguís, sino Dasvitasvili. Por eso vais a verla en muchas biografías, pues la vais a ver como Sarguís y otras veces como Dasvitasvili, pero era su apellido de casada. Este joven, pues, era el típico tío guapísimo, altísimo, con los ojos azulísimos, atletiquísimo, todos los himnos del mundo. Entonces ella se quedó prendada, él se enamoró de ella, porque para aquel entonces ella era una persona bella por dentro y por fuera, y cómo no enamorarse de ella. Y además este hombre estaba muy bien situado, formaba parte del Partido Comunista, tenía muy buenos contactos. Entonces se enamora. Hasta pasa un tiempo que son novios y él llega un día de hacer deporte, pues no sé si estaría jugando a algo, competitividad, ya sabéis. Bueno, el caso es que este hombre llega con la pierna rota, con unos dolores tremendos, y en ese momento es cuando él se da cuenta del poder curativo de esta mujer. Porque ella, al verle sufrir, puso sus manos y empezó a cantorrear. Y aquella pierna se curó. Pasa el tiempo y hay una fiesta a nivel oficial. Ya digo que este hombre estaba muy bien conectado. Ellos ya estaban casados y llegan a una fiesta con gente del partido y demás. pues estando allí, Víctor, el marido, pues se encuentra con un señor bastante influyente que se llama Baivakov. Es conocido, está en la historia, vive, vamos, vivía, porque espero que vivía, porque si no este hombre ya tendría que ser súper longevo. En aquel entonces ya era bastante mayor y tenía muchísimas jaquecas, aparte de eso estaba afectado de otras cosas. Bueno, el hombre no estaba bueno. ¿A qué vamos a hablar? Entonces, Víctor, pues yo me imagino que lo haría pues para para medrar también dentro del partido, del Estado y demás, le dijo, si quieres, te presento a mi mujer, ya verás qué bien, pues ya verás qué bien que la apañó divinamente. Además, este hombre había tenido un infarto anteriormente y demás y estaba bastante achacoso. y bueno, después de la sesión que le dio Yuna, bueno, eso fue tremendo. El hombre estaba súper bien, entonces le dijo, yo tengo a mi mujer que está muy malita, vente a ayudarme, no sé qué. Esto, estamos hablando ya de 1980. Ella ya tenía 31 años. su hijo ya había nacido y bueno, pues fue a ayudar también a la mujer, bueno, pues lo típico el boca a boca, tras Baibakov Baibakov le presenta Arkadid Reiki, cura a este hombre, cura a la mujer, pero el caso de la mujer era bastante complicado. El caso de la mujer de Arkadid Reiki era bastante complicado y merecía muchísimas sesiones. La señora estaba muy mal. Creo que había tenido un ictus o algo así. Entonces Arkadid Reiki dice, no, no, tú te tienes que venir para acá hasta que vudes a mi mujer. Así es que ahí la tienes que tuvo que dejar a su hijo en casa con su marido. Había perdido ya a su hija que había había muerto a los dos meses de nacer y tuvo que dejarlo todo por irse hasta que curó a esta mujer. de Arkadid Reiki pasamos a Leonidas Bresniev. Ese nos suena a todos, ¿a que sí? Pues tras lo lo de el anterior curando a la mujer de Arkadid Reiki como hubo tanta separación con el matrimonio Víctor su marido decide divorciarse de ella. Así es que pierde a su hija pierde a su marido porque la deja y y bueno y empieza a ir de mano en mano entre los muchos mandamás de la Unión Soviética. Arkadid Reiki la presenta a Leonidas Bresniev Leonidas Bresniev le también le hace una curación este señor tenía muchos dolores de cabeza pero es que aparte de eso eran dolores de cabeza tensionales pero aparte de eso el vodka que también hacía de las suyas oye estaba ahí entonces el Leonidas Bresniev pues decide acogerla para que esté con sus curaciones y demás pero no solamente por eso Leonidas le da un rango militar a Yuna de hecho hay fotografías oficiales en eventos oficiales en las que ella se encuentra siempre situada en la parte de detrás de Leonidas dicen no es que era porque como le daban dolores de cabeza mire usted perdone pero porque le de dolor de cabeza en mitad del del este no tiene que estar ahí detrás pero la razón real de por la que ella estaba con traje militar detrás de él es porque ella también presentía si podía haber un ataque hacia la persona de de Leonidas entonces en más de una ocasión ella que estaba detrás le daba un zarpazo así en el hombro y salían corriendo y ya ahí entraba la KGB a investigar y evidentemente las veces que pasó esto es porque había preparado algún ataque de algún tipo o terrorista o o de del espionaje del otro lado o vete tú a saber bueno el caso es que fue bastante valorada también estuvo con Gorbacho ese también os suena y estuvo con bastantes mandatarios de aquella época pero curiosamente también estuvo relacionada con lo que sería el como el papa de la iglesia ortodoxa creo que era Kilín no sé si era Kilín primero o Kilín tercero y eso me queda pero vamos era el papa en aquel entonces de la iglesia ortodoxa tenía buenas relaciones con la iglesia ortodoxa pero también tuvo buenas relaciones con la con la iglesia católica ya que esta yuna yuna se desplaza hasta el vaticano a tener una entrevista con es que me pierdo ya con los papas juan pablo primero fue el viajero el que tuvo el atentado bueno pues se desplaza hasta allí un poco antes de que este hombre el papa tuviera el atentado y tienen una entrevista hay fotografías de eso de de ella saludando al papa entonces no se sabe lo que lo que se habló allí se supone se da por hecho que ella lo que fue es a decirle cuidadín que te pero no se sabe no se sabe si le dijo eso le dio otro tipo de información mayor su fama era contundente y los soviéticos bien bien se ocuparon de exponer al mundo que esta mujer era especial y que la tenían ellos y hubo personajes directores de cine actores marcelo mastrojiani robert de niro se fue hasta allí hasta la unión soviética y tuvo largas conversaciones con ella se dice se rumorea esto ya entramos en el salseo rosa que robert de niro se enamoró de ella bueno esas cosas ya son una parte bueno pues seguimos con la historia de esta mujer esta mujer es polivalente es militar está en las altas esferas esferas soviéticas y su hijo el amor de su vida realmente decían que había una simbiosis especial entre su hijo y ella él no quería que su madre envejeciese de hecho se la nota mucho que tiene muchos arreglos estéticos esta mujer y y la adoraba la adoraba y ella la adoraba él pero este chico enferma es una enfermedad de la sangre debe ser una leucemia y bueno pues los médicos no pueden hacer nada por él porque aquello estaba muy avanzado ella no quería en principio intervenir porque sabía que no debía de intervenir pero al desahuciarle pues ella lo intenta todo lo intenta todo hasta el punto que le salva al poco tiempo este chico al poco tiempo de estar curado por su madre este chico tiene un accidente de tráfico donde sale muy 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 fastidiado y ella nuevamente decide sacarlo adelante para que al poco tiempo este chico se vaya a una sauna y muera en la sauna os digo esto si lo tengo que leer lo siento porque es que es difícil murió de una distonía vegetativo vascular pues eso que le dio un chumbo por el calor digo yo porque a ver muere el 8 de junio creo de 2015 no muere en julio o en abril del 2001 del 2001 en el 2015 muere ella bueno pues este este chico muere y ya ella ahí a nivel emocional se viene abajo ya no tiene lo único que le sujetaba en su vida es una mujer todavía joven pero nunca se le supo de otra pareja se casó con un amigo suyo el matrimonio duró creo que tres días debió de ser una locura un poco tonta de esas cosas que dices pues lo hago veo para nada pero ella no se le conoció otra pareja ni antes ni después de la muerte de su hijo y nada más y y esta mujer pues al final murió vamos después de la muerte de su hijo se abandonó en una terrible depresión ella dejó de utilizar su poder fue bendita como curadora pero fue maldita como mujer y ahí ya se dejó se olvidó de sus poderes y la fueron abandonando por el paso del tiempo aún así el estado nunca la dejó desprovista no fue una mujer hiperrica pero nunca la faltó de nada nunca tuvo que trabajar en nada más para ganarse la vida y murió un día pues fue a por el pan y se quedó en mitad del camino y esto fue en julio del 2015 y se le hicieron los honores propios de un militar fue exhibida su cadáver como cualquier otro con rango militar alto y nada más yo os aconsejo una película esta vez es una película española la protagoniza Eduardo Noriega y aparte hay un elenco estupendo de actores españoles es una película española y y se llama el mal ajeno yo os lo aconsejo se entienden muchas cosas muchísimas se entienden de esta mujer y no solamente de esta mujer sino de otras personas otros x men x woman a lo largo de la historia se explica mucho y os aconsejo que la veáis porque además es muy muy emotiva y nada este vídeo no lo he podido subir hasta ahora porque no se dejaba porque no se dejaba grabar esto ha sido una contrarreloj he repetido el vídeo una y otra vez no sé si han sido ocho y no conseguí subirlo el domingo porque al final ya es que no veía ya no sabía ni lo que decía pero aquí lo tenéis yo quería subir la biografía de esta mujer a mí me fascinó mucho y he intentado hay muchas mentiras contradicciones sobre ella pero pero he intentado sacar lo mejor de lo mejor y nada más que me despido de vosotros voy a intentar subir más vídeos para compensaros vale y y nada soy Mercedes vuestra contadora de cosas y de casos ¿sabes? no